Se disfrazaban con pelucas, gorros o gafas. Uno de ellos se hacía pasar por cliente de la entidad bancaria y otro aprovechaba el descuido para robar dinero. Este es uno de los 20 robos que cometieron por todo el país, alguno de ellos en Burgos, un grupo de cuatro delincuentes que ha sido detenido por la Guardia Civil en Almería. Buenas tardes. Detrás de las consecuencias de algunas riadas y desbordamientos está la falta de limpieza del cauce de los ríos. Nos hemos preguntado quién se encarga de realizar estas labores y la respuesta no es sencilla. La Confederación Hidrográfica mantiene los cauces en las zonas no urbanas, pero cuando se cruzan poblaciones o hay otras infraestructuras como puentes, la competencia es de los ayuntamientos o de los titulares de esa infraestructura. Una madeja burocrática muy compleja que, según algunos alcaldes, deja la responsabilidad en administraciones con pocos recursos. Y cuando hablemos de municipios de 200 habitantes o de 100 habitantes que no tienen dinero, que no tienen dinero, ¿qué va a hacer el alcalde? Como en muchos casos los concejales bajarse al río a un azadón a limpiarle. Pedro Sánchez reconoce que existe riesgo de repetición electoral. Lo hace después de que las últimas reuniones con Unidas Podemos no lograran avanzar hacia un acuerdo. El presidente en funciones ha reunido hoy a su Consejo de Política Municipal en Toledo. Pablo Casado ha participado en el inicio del curso político del PP gallego y contraataca. Dice que el riesgo para España se llama Pedro Sánchez. Media comunidad está en fiestas y mañana, 8 de septiembre, se multiplican las celebraciones de las patronas de comarcas y capitales. Entre ellas, Salamanca, donde esta tarde celebran la ofrenda de flores a la Virgen de la Vega, Paco Gómez. Todo está preparado en el atrio de la Catedral Nueva para recibir a la patrona de la tierra de Salamanca y de Salfoz, la Virgen de la Vega. Desde las 7 de la tarde, una réplica de la imagen recorre el centro de la ciudad, acompañada por cerca de un millar de personas ataviados con trajes típicos. Su punto de destino este, donde toda la ciudad se volcará en una ofrenda en forma de flor. Ávila está entregada a su pasado medieval. Espera que por este mercado de las tres culturas pasen durante todo el fin de semana más de 100.000 personas. Son muchas las actividades, todas ambientadas en la época medieval. Una de las más vistosas de hoy ha sido el torneo de caballeros. El domingo será un día de nubes y claros. Podría llover en las zonas de montaña del norte de la comunidad. En el resto dominará el sol y las temperaturas serán similares a las de hoy, con máximas ligeramente más altas.